hola 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 como están saludos bienvenidas una vez más a mi canal estoy por aquí llegando a la tienda del dólar general vine a realizar unas ofertas el día de hoy en productos game ya que nos pusieron el cupón de gastas 20 y se descuentan 5 el primer producto voy a estar comprando es este el purex como ven aquí está tres dólares y tenemos cupón en la aplicación de dos dólares así que nos queda a un dólar estas ofertas que les estoy compartiendo el día de hoy las puede realizar cualquier día de la semana o esperarse al día sábado un producto que quería comprar era los favoritos de el game estos que digan aquí game porque vamos a estar utilizando el cupón de gastas 20 se cuentan 5 dólares en productos game pero no hay eso cuesta en tres dólares y tenemos cupón en la aplicación de un dólar de descuento en uno y de tres dólares de descuento en dos si usted lo encuentra en su dólar general pues compré ese artículo yo voy a estar comprando este de acá esto cuesta 3.55 y aplicar el cupón de un dólar me va a salir más cara de lo que tenía planeado pero no importa vamos para el siguiente producto el otro producto que voy a estar comprando es el game softener está 3.95 tenemos cupón de un dólar y el mi favorito como ustedes saben es este un producto va a ser este el del game flicks la este bote trae 51 voy a coger este es mi aroma favorita este cuesta 13 50 tenemos un cupón de tres dólares en la aplicación de family dólar para el cupón de el game usted puede escoger entre los pods como ven aquí está en el mismo precio y se aplica el cupón o este otro de el game esencial y ahora vamos a apagar estáis es me me soy avis avist y avista 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 as Bueno, chicas, estas fueron las compras que estuve realizando en Dola General. Como les compré a ti, estas ofertas las puedes realizar cualquier día de la semana o esperarse a lo que es el día sábado para poder utilizar el cupón de gastar $25 y se te cuentan $5. Pero recuerden, si lo realizamos en la semana, los cupones se borran de la aplicación y no lo podemos utilizar el día sábado, ya que los cupones solamente se usan una sola vez. Les compartí en la tienda que este producto de el Purex cuesta $3. Tenemos cupón de $2 en la aplicación y nos queda $1. Esto aplica para estos pots y para los Purex Crystal. Me traje el Gain Softner, me traje el Fariz. Si ustedes, como les dije, si encuentran el otro spray que cuesta $3, pues le va a quedar $0.55 más económica que a mí. Y me traje el Gain Flix, el bote grande de 51 cápsulas. Este cuesta $13.50 menos el cupón de $3. Miren, chicas, por aquí, por estos cuatro productos, yo estuve pagando la cantidad de $12 con los tases $12.99. Como les dije, si encuentran el Fabrics de $3, pues le va a quedar más económica que a mí. Mirenlo ahí. Mi total de ahorro fue de $12, que me parece súper, súper bien porque este bote nada más cuesta $13.50. Así que sí, esas fueron mis pequeñitas compras en la tienda de dólares generales. Espero que les haya gustado este video y nos veremos en un próximo video, pero me voy sin antes recordarles que le den like a este video. Las invito a suscribirse a mi canal y a seguirme en mi cuenta de Instagram. Así que, sin más que decir, nos veremos en un próximo video. Que estén súper, súper bien. Bye.